Exhortan al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República, así como a sus homólogos en los 32 estados y municipios del país, a intensificar el combate y erradicación de venta de menores y adolescentes, así como para contraer matrimonio u otro ilícito en su contra. En el dictamen avalado en la Primera Comisión de la Permanente que preside el senador Martí Batres Guadarrama, se asegura que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar a menores las condiciones de seguridad e integridad física y emocional. También se aprobó otro dictamen, donde se solicita a la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo de Puebla a que en coordinación con el gobierno federal, refuerce medidas de seguridad en el perímetro del socavón del municipio de Juan C. Bonilla. En otro dictamen, se solicitó al Consejo Nacional para prevenir la discriminación y sus homólogos en los estados a que fortalezcan las acciones para prevenir y erradicar la discriminación en contra de indígenas de nuestro país.